Hola, soy David Flores, operario de RTBC, Sistema de Medios Públicos Y hoy quiero que conozcan otro aspecto de mi vida, mi faceta como artista Estamos en un skatepark, un lugar muy apropiado para hablar de pueblo a tierra Ya que gracias a este magnífico deporte fue que todos tomamos la decisión de unirnos Y empezar en este proyecto artístico musical que hoy brilla con luz propia Y Tal Producciones es nuestra propia empresa Y con ella nos dedicamos a hacer toda la parte audiovisual Para la promoción de nuestro proyecto musical Polo a tierra Este parcero que tenemos acá al lado es David Flores Él es Italman, el encargado de que todo este proyecto musical y cultural tenga sentido Diariamente le mete la ficha Yo soy el emisario de Polo a tierra Y esto es un homenaje para el parcero Hola, mi nombre es Felipe Giraldo, FRC de Polo a tierra Estamos con Miguel Acevedo, el emisario, con DJ Antrax El grupo de bailarines de Tactica Flow Y estamos acompañando a nuestro productor David Flores Italman Recuerden, esto es Polo a tierra La ideología que mostramos en nuestras canciones es la del respeto Siempre buscamos abordarlo desde diferentes ángulos de una manera crítica Pero siempre dejando un mensaje de tolerancia y de paz en la comunidad Para mí es muy gratificante trabajar en una empresa tan importante Donde me puedo desempeñar como técnico en el área de postproducción Para mí es tan importante como pertenecer a este grupo de rap llamado Polo a tierra Que es el motor de mis alegrías y donde puedo expresarme libremente Ya son cinco trabajos los que hemos sacado con mi banda Este es el más reciente, se llama Los Siete Artes Y lo trabajamos en conjunto con el grupo El Complot Ha sido muy importante el apoyo de mi familia en todo este trayecto Mis padres siempre me inculcaron unos principios Los cuales me han forjado como una persona de bien Actualmente vivo con mi esposa Dayan Torres Que es animadora 3D Y también es productora audiovisual Y vivimos con estas dos hermosas mascotas Orión y Zeus Quiero pintar la vida de forma diferente Quiero pintar el mundo con rap inteligente Pinta con estilo los barrios Pinta con esfuerzos a diario Pinta darle color a los grises Pinta nueve a los días felices Pinta hermosa Pinta la vida de Jaquete Pinta lejos